¿Os ha pasado alguna vez de estas situaciones en las cuales un amigo os dice necesito tu ayuda? y te dice sin pensar, vale, eres mi amigo. ¿En Bruselas va a hacer frío? Pues... ¿Lo has mirado? Un poquito más que aquí, va a ser más de 20 grados. Bueno. ¿Cuántas horas has dormido, José? Nada. Cero. Cero. Pues aquí el amigo José es socio de una empresa en la cual yo colaboro de vez en cuando. Nos vamos a Bruselas a presentar un pitch de la empresa que se llama Alza y a ver si conseguimos algo porque hace falta. En teoría vamos con tiempo, pero quién sabe. En los aeropuertos siempre puedes palmar. Ah, vale. Ahí está. ¡Corre, corre! ¡Vámonos! Vamos bien de tiempo. Pues creo que llevo más de un año sin viajar. El último creo que fue a Londres hace un par de años. Bueno, pues por el monopié barra parlo de selfie casi me lo quitan. Porque se ve que puedo hacer un ataque terrorista en Bruselas con un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! El mundo sobreviviría sin internet, sin drogas, sin guerra, pero nunca sin cafeína. Bueno, gracias. 7 sellos. José, levanta la mano si vas a dormir como un cerdo. Atención a la dirección de Halcón Viajes Torrijos. Chocolate belga, tío. ¡Oh, no! Es una pasada el color de cristal. 19 grados creo que hace. Pero es que mira la lluvia. ¡Qué bien! Me siento en octubre de repente. Hoy yo no me he traído ni una puta cazadora. Yes. La verdad es que no tengo ni idea de qué vengo exactamente, pero creo que esto es importante, ¿no? José, ¿qué opinas? Deberíamos habernos cambiado antes de venir, ¿verdad? Sí. Deberíamos habernos cambiado antes. Pues vamos a cambiarnos y a ponernos un poquito más chicks para el evento. Listo. ¡Ah! 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 El centro de artes y cultura de Bruselas. Es un edificio espectacular donde solamente 15 proyectos, incluido el de mi amigo, Alza, han pasado a la final y ahora están evaluando las carencias de cada uno de los proyectos. Nosotros tenemos una sesión de coaching en un rato y mañana tenemos que hacer un pitch. Ese pitch lo tengo que dar yo. Y son tres minutos de pitch en los cuales se supone que tengo que vender lo más sexy o lo más atractivo del proyecto. Por suerte, como es la aplicación de mi amigo, me la conozco muy bien, he trabajado con él, entonces no me viene de nuevas. Pero tengo bastante presión porque hay mucha competición y es la última oportunidad que tiene mi amigo de llevarse dinero que necesita para echar para adelante su proyecto. Pero bueno, mientras tanto, sin meternos presión, vamos a ir viendo un poquito cómo es el edificio este porque de verdad que es súper... Es una sala donde hemos comido y ordenado. Ahora está un tío afinando el piano y nosotros estamos aprovechando para preparar algunas cositas. Ya hemos terminado por hoy. La verdad es que necesitamos una cama como el comer y también necesito comer. Así que nos vamos para el hotel cagando leches y a ver si me da tiempo y energías para poder dar un paseillo por Bruselas esta noche. ¿Vamos a ir al centro de Bruselas? ¿Deja un teléfono? En el centro de la ciudad. ¿Deja un teléfono? En el centro de Bruselas. O... En el centro de Bruselas. ¿Qué voy a ir al centro de Bruselas? Ya. Bien. Ok. foarte bien. Muchas gracias. No, no, no. Sí. ¿Tiene la plaza de Bruselas? Chau. No, no me gusta. Sí, tuve. Sí, tuve. Moi, dos, tuve. Y esto es un té. de José y yo es muy importante. Básicamente hemos intentado pulir nuestro modelo de negocio del proyecto de Alza y eso es algo a tener en cuenta no solamente para gente que se dedica como esta empresa para temas de aplicaciones, startups, negocio, sino para cualquier tipo de proyecto cultural. ¿Por qué? Porque también es un negocio. Por mucho que sea un passion project tuyo o por mucho que sea algo que tú quieres dedicarle todo tu tiempo y tu esfuerzo pero que no esperas ninguna rentabilidad con ello. Si en el momento en que pidas dinero, ayuda, logística, apoyo, moral, todo, necesitas hacer entender a la gente a la que va dirigido ese proyecto por qué lo necesitas y entonces hay que saber ordenar la información de una forma clara, concisa y sobre todo darte cuenta de cuál es el valor diferencial y el valor de tu producto, de tu obra, de lo que estés haciendo. Nosotros hemos cometido errores planteando la sesión de coaching de hoy, lo que hemos hecho nos ha ayudado a darnos cuenta de ello y seguiremos mejorándolo y seguramente el pitch de mañana salga muchísimo mejor de lo que hemos hecho hoy. Todo tipo de proyecto creativo tiene que tener un plan de negocio detrás para que sea lo más viable posible porque si no simplemente estás esperando un milagro que ocurra y los milagros ocurren una vez cada 100. así que nada, yo me voy a cenar que tengo un hambre que me quiero comer esto, me acabo esto. No, te voy. ¿Está claras? Está bien. Disculpa! Disculpa! Hemos decidido buscar un restaurante por la zona del centro. Hemos terminado al final en una especie como de huertas de Bruselas y nos estamos tomando un paté maravilloso, Bruselas no es como me la he anunciado, como la recordaba yo de hace 7 años que vine por acá, yo no sé qué barrio visité pero esto es precioso y de hecho me ha flipado la cantidad de pequeños callejones escondidos llenos de garitos que tenía pinta de mágico, de cuento, de esas mariconadas que se dicen. Pasote de cena. Somos hermanos de postre.